¡Hey! ¿Qué tal, tacos y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a anime y cine. Después de una semana de ausentismo, pues he vuelto, sí, he vuelto, ni nada más, ni nada menos que para reaccionar al capítulo número 84 de Black Clover. Disculpenme si me he ausentado, he tenido cosas que hacer, voy a tratar de subir este video, lo voy a hacer y el de Boku no Hero, y tal vez dentro de la semana uno de Mushoku Tensei. ¿Por qué? Porque tengo que terminar ese anime. Antes de empezar con la reacción, eso sí, déjenme decirles que por favor se suscriban a este canal para crecer mucho, mucho más. Además que me he dado cuenta que un porcentaje altísimo de los que me están viendo ahorita en estos precisos momentos no están suscritos. Así como también deben ir a la plataforma morada para que le den su respectivo follow. Ahí abajo les dejo el canal en la descripción y en el comentario fijado. Ya no tengo nada más que decir, este es un inicio breve, no me acuerdo muy bien de lo que pasó en el anterior capítulo. Igual nos hacen un resumen, tres minutos de resumen. No sé si eso está bien o eso está mal, pero a mí me favorece. Vamos a empezar con la reacción en 3, 2, 1, play. TV Tokyo, mierda, está con el volumen alto. Y el mismo intro, el mismo intro que, bueno, cambiará en algún momento, pero un único mago le salvo su fin. ¿Cambiará en algún momento o no cambiará en algún momento? No lo sabemos, esperemos que sí. Solo siéntense cómodos y disfruten en la reacción y del capítulo. Claro, si es que lo pueden lograr a ver, ya que por la edición no puedo mostrar mucho. En breve empezará la final del torneo. Equipo 1 de Riel, Nils Ruben al frente. Claro, pasó al pintor. Tomen un té que le ayudará a concentrarse en su próxima obra. La señora. ¿Quién? ¿Su madre? Pero no que su madre está enojada. Porque es el capitán de orden. Ah, mira, no nos están mostrando el resumen. Ahorita que me estoy dando cuenta. Es un capitán, pues, amigo. Ganó fácilmente. Verdad, ahorita le toca con Juno. Ahorita que me acuerdo, ahorita que me acuerdo. Simple participo con esos equipos de Juno y Nuel al frente. Uh. Cuidado, güey. Es un poco bizarro lo del hongo. Es un poco bizarro lo del hongo. ¿Qué? Ya, 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 ahorita chafiste, a ver. Sí, ya, ya tenemos bastante, mejor dicho, con un gritón. A ver, mimos a... Por fin te encendiste. ¿Y por qué el hongo sangra? No sé. Creo que es comedia, supongo. Y esta da sí me harta cada vez que habla. Esta vez pelearé en serio. Aguanta ahí. Ya. Ya, 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 Juno. Ya, 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 ya. No es nada humilde el Juno. Ganar el chinguito horrible. Ojo ahí, ojo ahí. Me gustó esa imagen. Me hizo recordar a... No sé, a Yo-Yo. No, no. ¿Qué es Yo-Yo? Dije, ¿Yo-Yo? ¿Qué es Yo-Yo? A ver. ¿Quién es ese, men? No, tú no, el anterior. Bueno, tendré que saltar el opening, que lo he dicho muchas veces. Este opening es muy bueno. Todos los openings de Black Clover son muy buenos. Algunos destacan más que otros, obviamente. Pero este me está gustando. Así que ahí nos vemos con el comienzo del capítulo, muchachos. Y disfruten una vez más de esta reacción. Capítulo número 84, gente. ¿Y qué ha pasado acá? ¿Será hasta? Sí, sí es hasta. El albino de ojos verdes. ¿Y cómo está Finn Rall? Bueno, su compa. A ver, Dalangris lo dejó no caos, ¿no? Ambos perdieron. Bueno, fue un empate. No sé por qué perdieron. Debía uno pasar. Bueno. Tenía heridas graves y lo trasladaron. Bueno. Lo hiciste bien. Hasta ahorita no tengo el primer día, amigo. Él quería enfrentarse contra uno, pero... No se dio así, así que... Pa'lante nomás hasta. Esta vez destacaré. Se va con todo Yuno. Y el otro está muy emocionado. Bueno, sí está, sí está, sí está... Chetado el Yuno. Lluvia de cuchillos de viento. ¡Hola, shit! Pasatiempo divino. Ah, mira. Es decir, lo utilizó ya... Qué pecs. Bien, ah. Cuando la animación está bien. Hasta el momento. Del mejor de los novatos, obvio. Tiene un talentazo el men. Ya, ya. Justo ahorita lo van a dar todos, ¿no? Ahorita lo van a dar todos, ¿no? No, convenientemente. Ojo ahí. Ojo ahí. Mira. Son extras, así que posiblemente se los bajen. No él y el otro que parece... Que es de los mantis, creo. Yo lidio con el hielo. Bien. A ver. ¿Con qué nos sor... Otro hongoma gigante? Ese sí me hizo recordar al Digimon. Al Cactus gigante. ¡Oh, oh! En los ojos. La mierda. O sea, la animación está bien. Para ser Black Clover está muy bien. Pierrot a veces hace buenas. Y otras muy malas. La mierda. Son avatars. Y destacaremos. Bien. Bien, bien. A ver, vamos a ver cómo se despliega esta pelea. Como les digo, la animación está bien. O sea, ese es un estilo diferente de animación. Colbillo estornado. Mira, por ejemplo, a veces es muy... Un tipo de animación. Y me gusta. Es fluida. O sea, arriesguen cuanto a los detalles. Pero me gusta porque es fluida. Pero me gusta porque es fluida. No entra en mi top de animación. Pero me gusta. La mierda. Goles. Mierda. Están peleando con todo. Bueno, tenían razón. Son. Hola, bro. Tengo que ver rocas despedazándose, ¿no? Es que la animación está fluida. Hay que decirlo. Está bien. Está muy bien para hacer este anime. Que fue semanal. Y tengo entendido que ya terminó ya la emisión. No sé cuándo pueda regresar. Si regresa. Con todo ahí le metemos a las reacciones. Fuuu, Dios mío. Hasta el agua tiene bloques. No sé por qué el agua tiene bloques. Pero... Es hielo. No, es agua, ¿no? ¿Es agua o hielo? Es hielo, es hielo. Y dije, ¿qué? ¿Por qué el agua tiene bloques? Ojo ahí. Ojo ahí. ¡Mierda! ¿Qué fue ese? ¿Qué fue un explosivo? Para nada mal. Para nada mala. Tanques se ganan de verdad. Tanques se ganan de... O sea, están luchando con sus... Verdadero powers. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Y por qué tú tienes el cristal? Ahora que lo pienso. Va a ser... O sea, es mucho más agujereable. Mucho más golpeable tu cristal. Si estás cerca tuyo. Ojo ahí con la animación, amigo. Ojo ahí con la animation. O sea, los fondos sí son unas porquerías. O sea, es lo que me refiero. Sacrifican fondos o detalles para que la animación sea fluida. Demasiado fuerte. Es un capitán también. Lo bloqueo todo con hermosura. Esa hada, por favor, la puedes, no sé... Votar. Pero no me inspira el suficiente para creerlo. Pues esa es su poder hada. Estúpida. ¿Haran qué? ¿El que sale en el opening con su coronita? ¿Puede ser? Pero me enfrento a un capitán de orden. Uy, ahí. Y uno controla el maná al concentrarse al máximo. O sea... Y también logro contener el cinturío del poder del pirote. O sea, es más... No. 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 Controlate hada de miérgoles. Siempre te ganaré. Mira esa hita de la coronita. Sale en el opening, ¿no? No es mucha ciencia. Y creo que no cree. O sea, yo pienso que... Yo pienso que no le puede hacer mucho a esta. O sea, hasta puede contrarrestar eso porque es anti-magia. No lo sé, es lo que yo pienso. Sí, pero ahí está demasiado chetado, ¿no? Está muy... Utiliza hacks, ¿no? Y el otro está emocionado. Y vamos a seguir viendo esta animación fluida. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Magia de ilustración. No, ataque a lo lejos. No, quiero un mecho cuerpo a cuerpo. Bueno, es magia, es magia. No puedo perder mucho, lo sé, pero... Las batallas cuerpo a cuerpo también son buenísimas. Y son animadas bien. Uf, Dios. ¿Cómo lo disfrutaría? De hecho, ahorita el que lo está soportando es Juno. Tiene talento. O sea, es destructivo su poder, pero sí tiene talento para dibujar. Creo que en combate... En combate cuerpo a cuerpo, El que pinta sí le puede ganar. O sea, combate normal. Sin depender de un cristal. Es la presión. La presión del golpe, del choque. Ya ves que desprendía real. Ah, ok, ok. Bueno, la presión, pues todo lo que manaba... Lo hizo perder. No destacamos. O sea, era evidente. Son extras, amigo. El ganó el equipo P de Juno, no el bien. Bueno. Bien, ah. Bien. Sí, un buen, buen combate. Son muy bien animados. No es que esté al nivel de real. No es que esté al nivel de real, sino que acá dependen de los cristales más que de hacerlo perder. O sea, que el otro que no cao. Dudo mucho que le pueda hacer frente a un combate real. Yo, yo, yo pienso eso. Sí. Ahí el mayordomo siempre... En ayuda. Sí. Es obvio. Es que depende del cristal. Lo digo una vez más. Si no dependieran del cristal... Si no dependieran del cristal, yo creo que yo no lo tendría difícil. Ya, terminó el torneo. ¿Y ahora qué? Sí, sí, ganaron. Ganó Noel. Ganó este men. Y ganó Juno. No, ni me acuerdo el nombre. No es la inversión chive. Ya, ¿y ahora qué? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? ¿Un aplauso? ¿Un abrazo? ¿Un, no sé, dinero? Ah, verdad. Servía para la selección. ¿Qué ganan? Entre 10 y 20 caballeros reales. No me acuerdo para qué servía esta lucha. En serio, disculpen si no me acuerdo. Sí. Sí, tienen talento. O sea, pero sé que van a elegir a los más destacables. Los más... Protagónicos. ¿Y ese por qué el rey? Si no tiene absolutamente nada de poder. Ah, Floro, amigo. Floro. Está todo escrito, eh. Sí, es decente. Sí, ahorita va a decir una estupidez. No me da risa. Sí, sé que es intento de comer, pero no me da risa. Tampoco me da cólera. Es como que... Ah, ok, brother. Está bien. Se reunieron para defender el reino de Ojo de la Noche Blanca. Cierto. ¿Quién sería el traidor? O sea, parecía que era el... Blanc Gris. Es que Julius es un tipazo. Es panita, es panita. Es obvio, men. Tiene magia y tú no. Agrégale eso, que tiene magia. Tú solo eres un... Un huevón más. Su otro objetivo también se cumplió. ¿Cómo? Ya ves. Langris. Langris es el... No es traidor, pero algo pasó. Algo ha pasado ahí. O sea, puede ser Langris sin parte de la Noche Blanca, pero... Puede que no. No se pongan tan dramáticos aquí, por favor. No, no se pongan tan dramáticos, por favor. Sabemos que hasta también se va a superar. Es como que entiendo, a un punto de... Veo a mi amigo que está superando y yo también lo tengo que hacer. Así que hasta... Ánimos, supongo. No me gusta una falsa... Un falso dramatismo. No, no me gusta el falso dramatismo, amigos. Por lo... Esa Charmy Charmy, no me acuerdo cómo se llama. Es que sabemos que... Este Black Clover es un Shonen muy genérico. Sabemos que el prota va a... Superarse. Los protas. Super Mario solo es mal hablado, pero siempre con los protas. Se protege al reino de las sombras. Su historia me pareció muy bonita. Destacable también este personaje. Ojo ahí con el rey Julius. Ajá. O sea, fue tan directo. O sea, son verdad... Fue demasiado directo. Probablemente a preves. Que ya está terminando. Pero también eres un caballero mágico. Así que puedes aprobar igual. Uy, Sora. Tipazo. Yulius es un tipazo, amigos. De Yulius. No va a crono. Por medio en lugar de estatus. Que bonito. Solo soy un viajero que no logro ser un super mago. Parte. Esta es la parte más. Aparte de la animación y todo. Esta es la parte que más destaco del capítulo. A ver. Saludos. Soy el hermoso Gishber Millian. Black Clover impera la villa. Esta es la página de Chetico. Es que quiero alcanzar a la cima de la hermosura. Fraternizar al desnudo. Esto es... Este es un hermoso... ¿Qué? ¿Esto es canon o no? Si es que ven el capítulo. O sea, la gente que ve el capítulo. Me puede decir si el siguiente capítulo es canónico. Por favor. Ahí lo dejan en los comentarios. Yo en el capítulo le doy un 9-10. Ah, sí me gustó bastante por la animación. Lo que no me gusta, ya lo dije. Casi al final es el dramatismo que... No sé. El falso dramatismo que le ponen al capítulo. O a este momento. En donde hasta se siente derrotado, entre comillas. O muy triste ya que al parecer Juno lo ha superado. Cosa que hasta lo va a hacer también. O sea, lo va a superar o van a igualar. Es más que evidente. Una vez más, Black Clover es el típico shonen. Es un shonen genérico. Es un shonen que me entretiene. Pero dentro de todo es malo. Si lo ves en clines generales, es malo. Un anime con el cual puedes pasar el rato. No digo que sea la gran cosa. Yo lo he dicho en muchos directos. Pero a mí Black Clover no me parece ni lo mejor que se ha visto en el shonen. Ya saben ustedes para mí cuáles son los mejores shonens. Les repito. Entretiene. Es pasable. Es disfrutable. Pero hasta ahí no más. Este falso, como les digo, dramatismo no me toca el corazón para nada. Lo que sí me tocó el corazón ha sido la parte final. Donde Julius le habla a Sora. Y le cuenta de que conoció a su padre. Y que debido a eso es que implementaron este rango por estrellas. Y no por estatus. Y eso es bonito. Es bonito saber que gracias a su padre es que se da o hay un cambio en cuanto a la organización. O la jerarquización de las órdenes. Porque hay muchos órdenes. No, no todos lo sabemos. Nada más que decir. La pelea una vez más les digo. El inicial entre el que pinta y uno está muy buena. Y uno está cada vez más fuerte. Hackeadísimo. Está utilizando demasiados hacks amigos. Pero como les digo. La animación está muy buena para ser de pierrot. Yo por ello. Por eso. Y la parte final. Le doy un 9 de 10 a este capítulo. Si les gustó esta reacción. Y esta breve opinión. Denle en su manita arriba. Suscríbanse si no se han suscrito. Y también darle a la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Bueno yo. No voy a decir nosotros. Porque yo soy solo el que sube videos. Compártelo con todos sus amigos. Amigos. Vecinas. Tías. Primas. Primas. Sobrinas. Sobrinas. Y también con tu ex. Hablándole de la plataforma morada. Solo les quiero decir que hay 10 que sigo directos. Y hay otros días que no. Pero igual. Por si acaso. Y les pongo que todos los días. Por si acaso. Porque. Hay veces en que si lo hago seguiditos. Hay veces que tengo cosas que hacer. Y hay otras en las que no. Y en esas otras que no. Si hago directo. Así que. Epan comprenderme. Ahora si. Me despido. Con la frase más conocida de este. Y todos los videos. Si el anime al cine no te gusta mirar. De este canal. Te tienes que retirar. Así que. Corte. Corte.